¡Penca Man! ¡Penca Man! ¡De vuelta al estudio! ¡De siempre sin censura! Este viernes sí que vengo poderoso. En la semana pasaron cosas muy pencas. Y hoy sí que me los penqueo todos. ¿Quieren que me los penqueen? ¡Penca Man! ¡Golborín Subajada de candidatura! ¡Penca! ¡Las primarias de la concertación! ¡Penca! ¡Pablo Longueira de candidato! ¡Penca! ¡Ena Bombayera de la reelección! ¡Penca! Un momento. La penca de Fondera me informa que Ena Bombayera no puede ser reelecta porque nunca fue elegida por nadie. ¡Qué senadora más penca! ¡Es más penca que viajar en turbús! ¡Penca! ¡Pablo Vecina! ¡Vecina becerra! A ver... pisado frío ruso bastardo y que venía a vacilar me la mente a ver me interesa tuvo la tengo domicilio en puente alto compadre y que ellos el producto de europa compañero por europa sol compadre el chico las cumbias pura gente ahora bueno y qué pasa bueno y qué pasa aquí en el medio piño no estoy ni con esta tropa de gusano yo que dijiste tropa de gusano esto aquí en el gusano gracias gracias bueno este fue un homenaje al gran gary medel